Perfecto Estamos con otro video mas De acá en nuestro canal De Guatmanes Y ya estamos otra vez con otro videito mas Acá lo estamos disfrutando Miren amigos como los Los bautizan aqui Parte de la iglesia Miren Increíble Impresionante Pero si se ve Miren amigos Que que frio que hay aqui No se aguanta Impresionante La verdad que hay mucho frio Aquí si hay frio Si la verdad que si Y el lugar esta muy bonito tambien Ya estamos en El segundo video De la mismo De la serie Como pueden ver Como están bautizando De acuerdo como bautizaron aqui Si la verdad que si Esta muy bonito Ya pueden ver Ustedes Bien En unas piscinas En unas piscinas Bueno aqui se vienen a Disfrutar el baño Solo que aca hace un poco frio Allá tenemos Andresosa Antonia Exacto ahi pueden ver ustedes bien Ya va La otra para La otra para El bautismo Impresionante Como lo hacen De donde sale el agua Mira De donde sale el agua Impresionante 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 Miren ustedes como lo bautizan aqui Asi es Ustedes pueden verle bien Aca estamos en un parque O en una cocina de diversión Ya estamos aca con Con otro videito Acá en San Pedro y el Pocapa Sí Estos visitando Compañera vez Pueden verlo bien como hace La religión cristiana Aca Si Apresionante Aca Aca Todos se vienen a bañar Aca Toditos 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 Miren amigos, acá la dicen el nacimiento, por el agua que nace en los bordos, la verdad que sí me impresiona esto, lo que Dios ha dejado, ahí tenemos al otro donde los van a bautizar, ahí lo pueden ver ustedes, bien, yo lo agarro, yo aquí lo agarro, no se va a caer. La verdad que sí está increíble, va Antonio. Sí, está bonito. Está muy bonito. Le digo bañar, el río, el río dividido a los lados. Vea el río, vea la piscina, la verdad que sí, como dice Antonio, estamos en el río. Bueno, vamos a recorrer un poco acá. Perfecto, vamos de camino más allá para mostrarles más de acá a nuestra bella Guatemala. Ustedes pueden ver muy bien. Ustedes pueden ver muy bien, el lugar muy bonito. Perfecto, vamos más para adelante a ver qué cachamos. Qué bueno ustedes pueden ver las mejores piscinas que hay acá, Antonio. Así es, sale el agua. Increíble, miren de dónde sale el agua. Y de dónde vienen a disfrutar de los baños, las personas. Miren, amigos, el lugar acá está muy bonito. Impresionante. Miren cómo se puede ver acá, desde acá. Miren el lugar, amigos, está muy hermoso. Todo lo que ahorita hace mucho frío. Antonio, te metes al agua ahorita caes temblando. Ay Dios, tiemblo los dientes. Sí, cabal. Tiemblo los dientes. Tiemblo. Vamos más adelante. El río, la piscina donde viene a caer el agua. No, de ahí ven. Ah, eso sí ya. Ya es río acá ya. Sí ve como tan juntito. Ajá. Pero ya de aquí sale hasta allá abajo. Sigue creciendo. Aquí miren, amigos, que está muy bonito. Todo lo que... Yo sí no aguanto meterme en el agua porque me agarra frío. Y hay un poco de frío. Un poco, bastante frío. Sorprendido. Sorprendido. Ay, por cierto, miren las montañas. Cómo se miran acá. Estamos en una... en un bajillo. Eso digo yo, se derrumba bien. Ah, yo digo que si se logra derrumbar o logra caer un palo. Ay, Dios. Capaz que me mata aquí. Capaz que me mata aquí. Es un pastelito. Un pastelito, Dios mío. Pastelito, Dios mío. Pastelito de piña. Ah, pasteles son de piña. Me imagino que sale muy bonito. Increíble. Sí, pero acá hay de todo. Me hubiera... Me hubiera comprado un pedazo. Ah, sí, miren. Sí. Solo para que ustedes puedan ver que ya está temblando, Antonia. Y es que no me he mojado ni un miedo. Nada. Bueno, amigos, con este video hemos llegado al punto final. Espero que se encuentren muy bien. Sí, amigos. Bendiciones para cada uno de ustedes. De donde quiera que nos miren. Bendiciones a todos. Todo exacto. Bueno, amigos. Hasta la próxima. Que nos den un like por ahí. Ah, un like. Todo eso.